¿Qué tal mi gente? Revelan grave adicción de la princesa Leonor y es que está muy de moda entre los jóvenes, hay que estar pendiente del que tiene hijos de esas edades tan tempranas que empiezan a salir y es que están muy de moda los cigarrillos electrónicos y la verdad que es una adicción bastante mala y que la gente se cree que porque sea electrónico es como distinto, que es como una paporeta que no hace daño y dicen incluso, que me he estado informando evidentemente sobre el tema, dicen que es incluso, por ejemplo, el tema de las cachimbas es como multiplicar por tres un cigarro con lo cual es casi ya no solo más adictivo sino más perjudicial para la salud, insisto, me informo bastante de esto porque evidentemente uno tiene hijos pequeños y adolescentes y me preocupa y la verdad que es bastante, bastante denigrante que se esté intentando vender los cigarrillos electrónicos como si fuera algo mucho mejor que el tabaco. Que conocemos de toda la vida, mi gente, vamos a ver qué es lo que le sucede a la princesa Leonor que parece ser que estaría enganchada desde hace ya dos años a este tipo de cigarrillos más modernos a los electrónicos. Comenzamos. Bueno, yo en esto evidentemente voy a ser bastante claro. Creo que si en tal caso la reina Leticia o el rey Felipe están en contra de esto, evidentemente yo aquí me mantengo con ello. Evidentemente creo que esto es perjudicial. Es verdad que a día de hoy ya tiene 18 años. Es verdad que también la están manteniendo, aunque me imagino que evidentemente con su asignación podría vivir sola. Pero bueno, al final es algo que tiene que aceptar. Yo creo que ya con las edades 16, 17, 18 que tienen tanto Sofía, la infanta como la princesa, al final es muy complicado que intentes. Puedes hacer todo lo posible, evidentemente decirle que es algo malo, que puede ser cancerígeno y ya evidentemente está en su decisión. Insisto, es adulta. Pero es que lleva dos años, lleva de los 16 según titula Emblau. Leonor lleva dos años fumando a escondida de sus padres. Leonor engaña a Leticia y la descubre en una discoteca. Leticia se encuentra sumamente inquieta por la conducta de Leonor. Bueno, hombre, yo tema de fiesta y eso, a ver, entiendo, tiene que estar en la edad e incluso para eso tampoco es que haya edad. Es verdad que de joven te tienes que relacionar de algún modo un poco más íntimo, privado, en una discoteca, bueno, acercándote al chico, a la chica que te guste, evidentemente no. En este caso el tema de la adición, ya sea un cigarrillo, electrónico, al normal o a cualquier otro tipo de cosa, incluso bebidas alcohólicas, siempre que no sea, o sea, que una persona no se enganche y sepa beber con moderación, evidentemente el alcohol es malo de todas las maneras, ¿no? Que no es decir, bueno, este es mejor que este, no, no, es malo de todas las maneras y hay que reconocerlo. Bueno, como decía, desde que alcanzó la mayoría de edad y obtuvo acceso a la discoteca de Estado frecuentándola de manera excesiva, si bien reconoce que es un adolescente con derecho a disfrutar de su tiempo libre, considera crucial que comprenda su identidad y responsabilidades, la princesa no es una figura ordinaria, desde que se enroló en la Academia General Militar de Zaragoza para cursar formación militar, ha demostrado una falta de control, aunque también una mayor libertad e independencia, su alegría al estar lejos de su madre, quien siempre ha estado demasiado controladora, es evidente, y yo siempre he sido muy crítico con Letizia cuando ha sido demasiado controladora, porque al final cuando controlas demasiado y te desconfías de tu hijo y no le das un pequeño voto de confianza, al final te sale rana normalmente, o sea, no digo tampoco 50-50, pero sí que es verdad que hay que darle un poquito de manga ancha, siempre y cuando no te decepciones, o no te engañes, o tú veas que controlándolo desde tu perspectiva, a tu manera, preguntando a padres de otros amigos y tal, más o menos se puede sobrellevar, es verdad que es demasiado acaparadora, independientemente de que sea la princesa, que bueno, en fin, al final el ser tan protector y tan acaparador, en este caso acaparadora, hace que quizás ella pues se sienta que cada vez que tiene un pequeño hilo de libertad, pues quiera hacerlo todo, ¿no? y eso es lo malo, de no dar confianza a tus hijos, ella ya es mayorcita para saber, yo esto no lo quiero, yo esto sí lo quiero, ¿vale? Bueno, la princesa no es una figura ordinaria, desde que se enroló en la academia militar de Zaragoza para cursar formación militar ha demostrado una falta de control, aunque también una mayor libertad e independencia, su alegría al estar lejos de su madre, siempre, quien siempre ha sido demasiado controladora, es evidente, Leonor mantiene una relación cordial con sus compañeros y suele salir todos los fines de semana por el centro de la capital aragonesa, frecuentando discotecas, restaurantes o simplemente paseando, incluso yendo al cine, también la hemos visto en los últimos meses, prefiere evitar zarzuela sintiéndose más cómoda fuera de casa y mostrando desinterés por encontrarse con su madre, evidentemente está en una etapa difícil, también hay que entender que es la típica etapa en la cual es como un rollo estar con los padres, ya luego eso se supera, ya pues hay quien con 19, que con 24 y hay quien hasta con 30 le da como vergüenza estar con sus padres incluso, ¿no? Quitando su rol, que sabemos que su rol es el de aparecer en fotografías y en actos, pero quitando eso, digamos que es cuanto más libertad y más conectividad tenga, aunque sea vía por videollamada o por lo que sea, con mis compañeros y mis amigos mejor, ¿no? Bueno, la reciente noticia sobre otro fin de semana de diversión en Zaragoza con sus amigos ha vuelto a colocar a Leonor en el centro de atención, a pesar de que Leticia la esperaba en casa, la princesa se negó a regresar, optó por salir de fiesta con sus compañeros para celebrar el fin de su segundo cuatrimestre, dejando claro que solo le quedan tres meses para concluir su primera etapa de formación, aunque aún le restan dos años, hay que recordar que normalmente ella está teniendo un trato de favor porque normalmente son cuatro años y va a ser el primero y como acabo de leer, quedan dos más, es decir, que son tres años porque allá se le han reducido, pues porque al final el trato de favor es porque tiene que acabar lo antes posible, tiene que intentar lo antes posible estar por si acaso se le... bueno, le ocurriera algo a su padre, abdicase, le pasara algo grave, pues ella tendría que tomar los mandos y no se puede perder tiempo, está un poco a marcha forzada, es verdad que el rey Felipe es joven, que tiene vitalidad y todo lo que queráis, pero sí que es cierto que la monarquía, como sabéis, está pasando por un momento muy bajo de popularidad y la leonormanía se ha hecho un poco con el testigo. Bueno, Leonor se salta a todas las normas de Leticia, ya no es aquella niña, el pasado fin de semana Leonor sorprendió a los jóvenes que asistieron a Bavia, una de las discotecas más populares de Zaragoza, el programa Socialité difundió imágenes que revelaban su presencia en el lugar, el programa Socialité, como dije, difundió estas imágenes a pesar de la presencia de los escoltas, incluso algunos jóvenes lograron capturar fotografías donde se la observaba conversando con sus compañeros luciendo gafas de sol, esto me parece, ya lo hemos comentado, que pasar desapercibida con gafas de sol es muy complicado porque llama más la atención, realmente la princesa Leonor no es una niña vestida de calle, que no estamos acostumbrados a verla, o sea, no llame tanto la atención de oye, me suena, yo creo que con las gafas de sol en una discoteca de noche llama más la atención, porque estuve un rato con ellas puestas y luego se las quitó, se las puso aquí arriba en la cabeza creo que llama más la atención con gafas de sol que realmente sin gafas, o sea, yo creo que me la encuentro por la calle y mira que yo veo fotos, vídeos y demás y yo digo, ¿será o no será? porque una cosa es la foto, la estática, verlo en una pantalla y otra cosa verlo en la realidad, ¿vale? o sea, me ha pasado con un famoso incluso de dudar, oye, lo es, no lo es, hay veces que sí y hay veces incluso que no, 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 he preguntado, no, 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 yo no soy famoso, yo, te ha confundido, ¿no? o sea, suele pasar, con lo cual, insisto, creo que con lo de las gafas de sol es una metedura de pata que no sé quién se lo ha dicho que lo haga, me imagino que la habrán aconsejado, pero la aconsejan mal pero bueno, vamos al tema, y es que incluso testigos afirman que fumaba un cigarrillo electrónico la princesa se animó a bailar al ritmo de las canciones de reggaetón y mostró una actitud amigable con quienes se acercaban a ella evitando refugiarse en zonas deep según una fuente consultada por el programa, las guardias, los guardias solo intervenían si alguien la filmaba directamente, de decir, ahí de cara diciéndole algo y haciéndole sentir un momento incómodo, ¿no? después de cenar un restaurante del centro de Zaragoza, los jóvenes se trasladaron en taxi a la discoteca ubicada a unos 14 kilómetros de la academia con un trayecto de aproximadamente unos 18 minutos la Casa Real inmediatamente contactó con Leonor, siendo Leticia quien deseaba hablar con ella personalmente expresó su enfado y decepción al enterarse de su comportamiento así como de su consumo de cigarrillos electrónicos, indicando que no es la primera vez que los escoltas tienen que intervenir para sacarla de fiesta en estado de embriaguez la preocupación crece especialmente al observar similitudes con los hábitos de consumo de alcohol de su madre ya este medio digital está dando ahí un poco de caña al pasado de Leticia nadie sabía que Leonor tenía el vicio de los cigarrillos electrónicos ni tan siquiera su padre empezó a fumar cuando estuvo en el internado de Gale con su independencia ha cambiado radicalmente no es la misma niña que se marchó de zarzuela con 16 años tampoco es la única de la familia que fuma Juan Carlos nunca escondió su vicio aunque él es más de puros la reina Sofía y Leticia siempre han fumado escondidas de forma ocasional especialmente en situaciones de estrés cosa que es contraproducente se dice que el estrés con un cigarro sí que te calma psicológicamente pero luego a la larga lo que te infunde es más nerviosismo Leonor sigue los pasos de su madre y de su abuela bueno mi gente esto sería todo la verdad que no me extraña nada o sea esto es por desgracia los cigarrillos electrónicos se han puesto muy de moda en todas las edades pero sobre todo los jóvenes que es lo más sencillito lo más económico y bueno simplemente con cargarlo y poco más tampoco sé exactamente cómo funciona la verdad a lo mejor estoy diciendo una burrada pero tengo entendido que se carga y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué se le echa y listo vamos que es más económico en fin esperemos que esta moda pase y que se enteren los jóvenes de que esto es malo independientemente de que lo fume nos va a hacer el mismo daño a todos mi gente nos vemos en el siguiente vídeo que os parece la intervención de la Reina Leticia un saludo